Hola a todos maestros dragoneros, maestros dragoneras, amantes de los dragones, sean bienvenidos a un video más del canal, un video más de Dragon City El día de hoy comenzó esta isla carrera para conseguir al dragon dios Horus El último dragon de la cronología de este evento de los dioses egipcios Ahí está, ya hice todas mis recolectas, todas mis misiones, ya saben si quieren conseguir lo que son sellos de vuelos extras Pueden hacer un truquito para conseguir sellos de vuelos extras, arriba va a estar apareciendo el link a ese video donde enseñé ese truco para conseguir lo que son estos sellos de vuelos extras Bueno ahí están algunas que otras recompensas que se nos vienen entre lo que son gemas, monedas laberinto, cofresán, bueno algún que otro dragon de relleno como dragon paladín Más monedas laberinto, más estos comidas para llevar, más gemas, este otro dragoncito de relleno que es el dragón cisne negro Más monedas laberinto, cofresán, comidas para llevar, otro cofre del dragón ángel caído Más comidas para llevar, más monedas laberinto, más cofres, cenas para llevar, más cofresán, gemas Acá nos van a estar robando en lo que es esta isla aproximadamente unas 100 gemas Yo creo que la mayoría debe haber visto esto Monedas laberinto, acá bueno el dragón dios nectuno que en su momento estuvo en su evento de los dioses Evento de los dioses romanos Son dragones de dioses Era un dios nectuno, tuvo su propia carrera En ese tiempo no lo pude conseguir, ahora sí lo voy a tratar de conseguir para tenerlo en mi colección Ese es el único dragón que me falta Bueno, más cenas para llevar Monedas laberintos, cofres de la suerte Cofres de los generales de la suerte Cenas para llevar igualmente Y aquí está el dragoncito que todo el mundo quiere conseguir El dragón dios Horus El último dragón, la cronología de este evento de los dioses egipcios Y aquí está con estas 40 gemas, si pueden llegar ya completaríamos son 100 gemas 100 gemas que nos van a servir para el nuevo evento que se viene Los nuevos eventos, no crean que esto se acaba No nos van a dejar libres, el dragoncito no nos suelta Y justo como ven ahí en el título Hoy día voy a hablarles sobre los nuevos eventos que se vienen para Finalizando, no más este evento de los dioses egipcios Y yo ya hablé de este evento en su momento Cuando revelé lo que son los videos Los eventos por este mes de septiembre Ya había hablado sobre el dragón Lo que era el evento del bosque otoñal De manera así, lo nombré no más Pero ahora sí vamos a hablarlo de manera ya extendida Todo lo que se viene Bueno, está la imagen De lo que es el evento bosque otoñal La portada que nos va a acompañar Desde el día 21 hasta el 1 de octubre Sí, del 21 de septiembre hasta el 1 de octubre Nos va a acompañar esta portada tan chula, tan linda Ahí que nos han diseñado los diseñadores de Dragon City Donde están los tres dragones El dragón espíritu otoñal El dragón rey del bosque Y la dragona reina del bosque ¿Qué eventos nos va a traer? Esta Esta isla Esta isla, este evento del bosque otoñal Bueno, son tres eventos Ahí está Bueno, ahí si se dan cuenta Las fechas están mal Lo que les he sacado Creo que se han olvidado de corregir eso Pero el primer evento Por cronología Es el 21 de septiembre Al 26 de septiembre Bueno, al 28 de septiembre Que es el bosque de otoño De tipo tablero Donde vamos a tener al dragón exclusivo El dragón rey del bosque De la herencia legendaria Categoría 9 Siete días Para este Bueno, no son siete días Puede ser que sea siete días No Son siete días Sí, son siete días Siete días Para lo que dure este evento Ya saben Que el 28 Es a las 4 y 59 O sea que No es propiamente que el 28 Va a seguir durando este evento Sino solamente hasta El 27 Es donde van a ser las recolectas Por eso son siete días El otro El otro evento En este caso Por cronología Es la isla Pussel Bosque otoñal O bosque de otoño Del 22 al 27 Una duración de cinco días Igualmente Eh, en este caso El nuevo dragón El dragón beat mítico Es el dragón reina del bosque Este nuevo dragón Que ahí está Su diseño Muy mono Ella Este dragón Ahora eso digo Vayan juntando Todas las gemas Que puedan conseguir Tanto en lo que son Los cofres Sands En los Eh, ojos De orus Que nos dan Cuando consigamos Lo que es un dios Un dragón dios egipcio Porque lo van a necesitar Para esta nueva isla Pussel Que se viene Ya saben que la isla Pussel Si quieren conseguirlo Mítico Bueno pues Son 200 gemas mínimo 300 gemas máximo Bueno El otro dragón Por cronología Es El otro evento Mini Bosque mágico Del 28 de septiembre Al primero de octubre Acá está mal Acá dice agosto Pero no Este es Septiembre El dragón exclusivo En este caso Es el dragón Espíritu del bosque Pero en escena Agendaria Categoría 9 Ahí está Su diseño Muy mono Todos los dragones Abajo dice Encuentra Cofres de comida En cada isla Tenemos ahí Los cofres de comida XL Large Medium Las comidas misteriosas O comidas misteriosas Y Las comidas Smile Bueno pues Ahí están Los tres Islas Y que más Se vienen En estas islas Bueno Que nos dice Del propio evento Ahí está La otra imagen Adentrate en el bosque Otoño Sempiterno Y hasta amigo De la realeza Del bosque Reyes Reinas Y sirvientes Esperan Haciosos O llegada Encontrarás Cofres de comida En cada isla Bueno Eso es lo que Estaba diciendo En la otra parte Vamos a encontrar Lo que son Estos cofres de comida De todos los tamaños Desde Small A XL Y por ahí Los cofres misteriosos Vamos a conseguir Lo que son Estas semillas En estas semillas Podemos encontrar Lo que son comida En estos cofres semillas O cofres otoñales De repente Lo van a poner Así su nombre Por cada cinco semillas Nos van a dar Estos cofres otoñales Que pueden contener De 20 a 100 orbes Del Dragón Titan Natura Que este dragón Lo estaban rematando En todo el momento Lo he visto El dragón Titan Natura Ahí Y también Podemos conseguir Lo que son Orbes Del noble dragón Entidad De cinco A cien gemas También podemos conseguir Y Si nos Acá Por cada Veinticinco semillas Dice Despierta Al dragón Espíritu Del bosque Que quiere decir eso Que De repente El dragón Espíritu Del bosque A ver Aquí se Despierta El dragón Espíritu Del bosque No sé Que quiere decir Que nuestro dragón Espíritu Del bosque Que lo íbamos A conseguir Ahorita En modo En Modo Legendario Acá Parece que Es un dragón Mítico No sé Dice Espíritu Del bosque Que quiere decir No entiendo Con la parte Que dice Que Despierta El dragón Espíritu Del bosque Y Que O sea Que El dragón Espíritu Del bosque Se va a pasar Del legendario Normal Al legendario Mítico Bueno Tal vez Quiera decir Que de repente Hay otro Dragoncito Más Que si Conseguimos Estas 25 Semillas Vamos a Conseguir Lo que es Este dragón Espíritu Del bosque Porque el otro Es el dragón Espíritu Otoñal Lo que vamos A conseguir En la isla Laberinto Bosque Mini Bosque Mágico O sea Que si A juntar Semillas Bueno Ahora si Pasemos A ver Que de bueno Nos trae Lo que son Estas Estos Dragoncitos Así que Pasamos por Cronología Y empecemos Por el Dragoncito Rey del bosque Ahí está Las imágenes Son traídas Gracias a Ferceta 28 Dragon Rey del bosque Categoría 9 Realiza Legendaria Elemento Luz Elemento Natura Elemento Puro Y Elemento Metal Ahí se Tapa Huevo Niño Joven Adulto Que nos Dice Dragon Rey del bosque Este dragón Gobierna Junto Dragon Reina Del bosque Las tierras Del bosque Otoño Sempiterno Protegiendo A los que Han elegido Este lugar Como su hogar Y luchando Contra cualquier Peligro Que intente Acercarse Bueno pues Bien mono Bien kawai Bien Bien interesante Está bien Bien diseñado Acá El diseño Del Dragon Rey del bosque Bueno ya no nos Gamos más rollo Pasemos al otro Dragón Por cronología Que sería El Dragon Reina del bosque Igualmente Las imágenes Como dije Son de Ferceta 28 Dragon Reina del bosque Categoría 10 Nuevo Dragon Bit Mítico La elección Legendaria Elemento Leyenda Elemento Tierra Elemento Natura Y elemento Viento No sé si En el Dragon Rey del bosque Mencione los elementos Bueno Si no los mencioné Al menos creo que En la imagen Si creo que se notan Lo que son los elementos Bueno Ahí está el diseño Tanto Tapa huevo Niña Niño Joven Adulto Del Dragon Reina del bosque Ahora si pasemos A lo que nos dice En la descripción De este Dragoncito Reina del bosque Dice La elegante Formenal de gobernante Del bosque Dragon Reina del bosque Cree que Todos Cree que Todos los miembros De su bosque Otoño Sempiterno Son igual de importantes Pero ella es un poquito Más importante Que el resto Claro Bueno aclarando Ahí que Dragon Reina del bosque Es la manda Más Es la que Vale más Que todos los demás Así que El diseño También igual Bien Kawaii Bien interesante Lo que es Esta Dragona Reina del bosque Y pasemos Al último Dragón Del evento El dragón Espíritu Toñal Categoría 9 Relección Hendalia Elemento Primario Elemento Natura Elemento Tierra Elemento Bélico Ahí está Tanto su diseño De tipo Etapa huevo Etapa niño Etapa joven Etapa adulto El dragón Espíritu Toñal Disponible En la isla Laberinto Mini Bosque Mágico Que nos dicen El dragón Espíritu Toñal Este dragón Es un alma Juguetona A la que le encanta Revoluntear Por el bosque En busca De travesuras Avenidas Deja un rastro De colores Rojos Y naranjas Cuando las hojas De otoño Quedan atrapadas En su corriente De aire Si se dan cuenta Todos los dragones Están repitiendo El patrón De los elementos Natura Y tierra Así como En este evento De los dioses Egipcios Donde el patrón Son Lo que son Elementos ancestrales Acá todos los dragones Tienen lo que es El elemento Tierra Con natura Ese es el elemento Que se está repitiendo Y Ese es Más o menos Todos los dragones Van a tener Lo que es El elemento Tierra Con natura Bueno Ahí están Último dragón De Lo que es Este evento El bosque De Toñal Y Ya saben Ya no vamos A tener Que descansar Porque Terminando Nada más Lo que es La isla El laberinto Egipcia Y esta carrera Egipcia Se nos vienen Otros tres eventos Más Tres islas Más Del nuevo evento Bosque Otoñal Parece que no nos quiere Soltar Dragon City Así que Bueno pues Bueno Ahí está toda la información Si lo gustó el video Lo gustó contenido También lo que te suscribas Botón rojo Dice suscripción Me dio bastante Para que este canal Siga creciendo cada día Más Y puede ser A más personas Te invito a conocer Un like Este video Si me ha ayudado Si me ha ayudado Si me ha ayudado Si me ha ayudado Si no nos hemos contenido Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Conocer un nuevo video Compartes Ese video En tus redes sociales En Facebook En Instagram Para que esta comunidad Siga creciendo cada día Más Y yo puedo Hacer A más personas Y los saludos Respectivos Se quedó Que comentaron En el video anterior Un saludo Para José Luis Plasencia Camaná Un saludo Y bueno Yo creo que son todos Si también quieren Aparecer en un video Que los salude Dejen abajo Sus comentarios Yo voy a estar Saludando en el próximo video Y si me olvide de alguien Igual háganmelo Saber en los comentarios Yo voy a estar Saludando en un próximo video Bueno Ya nos veríamos El día de mañana Avanzando en lo que es Esta isla Carrera Egipcia Se pide su amigo Master City Chao A todos